Hola, muy buenas la gente de Instagram, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues nada, hoy tenemos aquí papitas guisaitas. Un estofado de patatas con carne. Eso es. Y como ya sabéis que yo sé comer con palillos chinos y eso... Yo he desistido. No, pues yo sí. Yo mi cuchara de toda la vida de la venga. Estoy en pleno curso ahora mismo de palillos chinos. Y vamos a intentarlo. Vamos a ver si las papas guis... Oye. Bueno, vamos a intentar. Mira, sí, hombre. Pues mira, le está cogiendo práctica, niña. A los palillos. Hay algunas cocillas que si las puedo yo ir cogiendo. Carnecita. ¿Eh? Ostras, está buenísimo este estofadito. Y ahora algo calentito para la garganta, que la tengo fatal. Me sienta genial. También un poquito de pan. Y para beber una Coca-Cola, ¿vale? Como cada día. Yo sigo con mis palillitos chinos. Ahí, mirad. Pues aquí vamos a dejar a Seki sus palillos chinos. Niña, que paséis muy buena tarde. Un beso muy grande. Y con lo que вкус te lo van a vivir. Muy buenas. Pues aquí. 3vi... ...